Yoto Fernando Molina Stalin, hijo de la magistrada Blanca Stalin, deberá comparecer ante un tribunal para enfrentar juicio por el caso Ixpisa Chiquimula, esto por decisión del Tribunal Décimo de Instancia Penal. Junto a él también deben acudir el expresidente de la Junta Directiva del Ix, Juan de Dios Rodríguez, entre otros exfuncionarios sindicados por hechos de corrupción. El juicio está programado para que inicie el 15 de junio. ¡Gracias!